Amigos televidentes, les queremos comentar que actualmente se han reportado en 68 países y regiones del mundo un poco más de 89.500 casos, con al menos 3.000 muertes debido al coronavirus. Esta temida propagación tiene nerviosos a los turistas de todo el mundo. Por eso los gobiernos de distintos países han tomado ciertas precauciones respecto a esta situación, sobre qué lugares evitar, cómo comportarse y qué hacer para prevenir el contagio. Por lo tanto, usted se preguntará, ¿se puede viajar con el coronavirus? A continuación vamos a ver una notita donde vamos a despejar todas esas dudas. La propagación del coronavirus tiene nerviosos a los viajeros de todo el mundo. Muchos incluso han cancelado sus viajes o han tomado estrictas medidas de prevención antes de ir a terminales o aeropuertos. Pero, ¿cómo podemos protegernos correctamente del COVID-19 si tenemos que viajar en esta época? Dependiendo de la fase en que esté el país, en cuanto al contacto del coronavirus. Nosotros estamos en fase 2, fase 1 cuando no llegaba el virus, ahora el virus ya lo tenemos. Lo más importante es tener claras las medidas de prevención. Lavada de manos frecuentes, agua y jabón o alcohol gel que permita desinfectarse las manos. Si está la persona afectada en un cuadro respiratorio, con ese protector del barrio. Si va a realizar un viaje en los próximos días, además del uso de gel antiséptico, es importante que evite tocar las superficies en el aeropuerto, sobre todo en el caso de los niños que se llevan con frecuencia sus manos hasta la boca. El virus, las personas que lo tienen pueden eliminarlo hasta un metro de distancia. Son gotitas pesadas de fluye que caen y son los pisos o los pasamanos o las zonas que están en contacto donde va a estar el virus si es que una persona tose o habla o cualquier otra manifestación de su enfermedad. Los aeropuertos son el lugar donde más transitan personas de distintos países. Por ello, el experto recomienda que en estos espacios deben existir este tipo de controles. La toma de temperatura y ver si alguien tiene un proceso respiratorio y que viene de países, sobre todo los países en los cuales hay alta circulación del virus, esas personas tienen que ser examinadas y eventualmente evaluadas. También corresponde a la misma aerolínea, que los mismos azafatos y las personas que están en contacto, si ven durante el vuelo una persona que está tosiendo o que tiene síntomas respiratorios, esa persona se ha reportado. Si usted ha estado en contacto con una persona que tiene coronavirus o presenta síntomas de la enfermedad y tiene programado un viaje, debe asegurarse de realizar los chequeos pertinentes y no viajar para evitar que el virus siga propagándose. Si está con la enfermedad debe estar en cuarentena, tiene que estar. Si es una enfermedad leve, en su domicilio confinado. También es importante que mientras circulemos por aeropuertos o aviones, evitemos tocarnos los ojos, la nariz y la boca, ya que estas son las partes de nuestro cuerpo por donde puede ingresar el virus. Al llegar a casa, realice la limpieza con agua y cloro de sus maletas y de todos los objetos que haya traído consigo. ¡Gracias!